Tras un acuerdo que tomó el Consejo Municipal, la Municipalidad de Pérez Celedón hizo entrega de 100 banderas del Cantón al Director Regional de Educación, Giovanni Soto. La intención es que ese símbolo sea entregado a escuelas y colegios en celebración del 90 aniversario Fundación de Pérez Celedón. Durante la entrega se aprovechó para darlas a algunos directores de centros educativos para que esas banderas sean hondeadas desde ya.